El día del día de hoy, señoras y señores, los y las abrazamos en este jueves, 7 de octubre, 7 de octubre del 2021, aquí estamos para hacer nuestro programa, felices estamos por tener que hacer este programa, agradecidos estamos, por supuesto, y estamos con pilas para hacer este programa, en las puertas de un fin de semana largo, larguísimo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es feriado mañana? ¿Por qué? ¿Por qué es feriado el lunes? Y el martes debería ser feriado, no voy a decir por qué, pero el martes debería ser feriado también, porque es 12 de octubre y cumpleaños Atlanta, pero no importa, no importa, no pasa nada, no quiero ser monotromático. Está bien, porque siempre se festejan las muertes. Bien, bueno, mañana es feriado, yo vengo a trabajar mañana. Sí, yo también, no es trabajo prácticamente. Sí, no, es trabajo, decí que es trabajo. Tinelli, ¿te acordás que al aire me dijo, no digas más que no es trabajo porque es trabajo? No me acuerdo. Y lo dijo Tinelli. ¿Cuándo fuiste a Tinelli? No, Tinelli nos lo dijo a nosotros. ¿Vino Tinelli? No, salió por teléfono. Ah. Una vez salió por teléfono en metro y medio. ¿Y qué te dijo? Que nunca digas que esto es... Sí, alguna vez te escuché decir que... Que lo harías gratis. Era un placer, pero no digas más eso. No. ¿Eh? No, no, no. Me dijo. Bueno, pero mañana venimos. Hola. Sí, ¿mañana venimos? Si te querés tomar el día, te lo podés tomar, hola. ¿Mañana? Sí. Sí. Ah, nos tenemos que maquillar mañana. Para el martes, ¿cómo no? Pensalo, hola, pensalo. ¿Ya estás pensado? Bueno, listo. No hace resistencia el guacho. Un poco me angustia que lo tomes tan rápido, pero... Vos pensá que cuando nos echaron de una radio hace veintipico de años... Veintipico de años. No, veintipico de años no. Diecisiete, dieciocho años. Sí. Bueno, igual. No, noventa y siete. ¿Qué somos? Noventa y siete. ¿En qué no estamos? Veintiuno. Veintipico de años. Veintipico de años, sí, señor. Pablo me dijo, ah, nos echaron... Bueno, pará que voy a reservar unos pasajes entonces, me dijo. ¿Sabés lo que me duele? Sí. ¿Sabés lo que me duele? En ese pasaje, en ese viaje que él desprecia, que me maltrata, conocí hoy a mi mujer y la madre de mí. Bueno, igual. Y Sebastián, de lo único que se acuerda, es que yo no me puse a llorar por un trabajo que habíamos perdido de doscientos pesos. ¿Qué importa la plata? Primero que eran quinientos. Era quinientos. Creo que eran quinientos. No, nos aumentaron. Y eran quinientos dólares, además. Ustedes empezaron ganando setecientos y yo no sé por qué cuatrocientos. ¿Les liquidaron todo? ¿Les pagaron todo? Sí, 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 sí. No, nos deben en otras radios. Es como ahora te dijiste, che, ¿te liquidaron los doce pesos y ya no me pagás eso? Claro. Bueno, podrían no pagar. Hay un trabajo que no te pagan. Hay un trabajo que no te pagan. Podrían no pagar. Doce pesos. Sí, sí. De una radio en otra, en Supernova, trabajamos, que era Radio Nacional, en la época de La Rúa, pero vivimos la transición de La Rúa de Rodríguez A, los cinco presidentes. Es cierto. Estábamos en la radio. ¿Y si se paga más? No, no. Ahí nos quedaron debiendo. Ahí el legajo, viste, se perdió. Pasa que ustedes no existen. Para el Estado ustedes no existen, pero es un daño que estamos acá. No existen, no existen. Entonces hay una deuda para reclamar. El Estado nos debe una guita ahí. Sí. Vamos a hacerle juicio al Estado. Sí. Vamos a hacerle juicio al Estado. Bueno, está Sarita, está Carolina Dweck, la persona que prestigia este programa. Está con nosotros, educadora, escritora, investigadora, docente. Sí, buena mina. Buena mina, buena mina, madre, sexualmente la más intensa de este programa. No sé si Agus Ratti tiene este dato. Carlos Dweck es sexualmente la más intensa de este programa. Sí. La que más a pleno vive la sexualidad. Tiene una relación con su carnicero también muy potente. Bueno, está relacionado. Queremos saber cómo sigue. Ajá. Siempre su cuerpo tiene energía estática de tanto roce. Sí. Y novela que le digas, película que le digas, obra de teatro. Ella lo vio, lo leyó. La subrayó. Sí. O tiene tres esclavos que van a ver todo y le cuentan después. Algún día nos vamos a enterar un dato oscuro ahí. Para mí tiene un sótano con visualizadores y visualizadoras. Sí, sí, sí. Muy mal pagas. Lo más fuerte que escuchamos, lo voy a decir porque lo dijo ella, despierta a la hija a la madrugada para decirle que está todo bien. No, eso yo prefiero olvidarlo. No lo repitamos más. Es el dato más oscuro, ¿no? Mirá que que Tati le quiera comer la boca al viejo fue raro. No, esto es más raro todavía. Pero esto es más raro. Igual veníamos de un dato fuerte que era un día a las cuatro de la mañana se fue para la oficina. Eso se llama No quiero a mi familia. Bueno. Pero veníamos de ese dato, la veníamos bardeando. No, no puede ser. ¿Cómo? A las cuatro de la mañana estás loca. No me podía dormir, me fui a la oficina. ¿Dato seguido? No. ¿Despierto a mi hija a la madrugada? Ah. Miedo. ¿Pero la queremos así? Sí, claro. No, el problema es de la hija. Nosotros no tenemos ninguna. Es adorable para nosotros. Tampoco es adorable. Ah, bueno. Bueno, viene Carlos Duque y hoy viene Benjamadeo. Y eso me pone muy contento. Viene Benjamadeo. En el día de hoy, el 30 de octubre, va a tocar en Obras Sanitarias. Wow. Y es una gran noticia esa. Me alegra que Benjamadeo toque ahí el 30 de octubre. Y hoy viene a charlarnos y a cantarnos también. A las siete de la tarde viene Benjamadeo. Me gusta, me tira hasta la mierda. Sí. Algo le vamos a pedir. Y algo le vamos a pedir que imite también. Le vamos a pedir que imite. Ya que está en el baile. Realmente es el mejor imitador del mundo. Sí. Del mundo. Quiero que imite los que no son imitables. Ajá. Esos. Los lados B. Esos. Es increíble. Es increíble la capacidad que tiene para eso Benjamadeo. Bueno, a una chica de 26 años la bocharon. En la entrevista de trabajo le dijeron, hola Manuela. Le dijeron, gracias por tu currículum. Quiero aclarar que soy compañero de Marcelo, el chico que te entrevistó para tu laburo. Vos. Te recuerdo el feedback. Le dicen, nos pareció interesante tu currículum y lo que tenés para aportar a una empresa. Pero. Pero sonreíste demasiado. No. Te reíste, fuiste muy simpática. Y no nos parece muy profesional que una persona sonría toda la entrevista. No te lo puedo. No es nada personal. Está chequeado que es verdad. Yo prefiero creer que sí. Dice, no es nada personal. Solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. No. Es solo un consejo. A veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad. Que tengas un buen fin de semana. Dice el muy pelotudo. Sí. Saludo. Andá a reírte por ahí por el barrio. Claro. Le decías un buen fin de semana después de esto. Sin ver. Es que es un deseo muy fuerte. Muy difícil de lograr. Muy sí. Pero no te rías cuando te deseo un buen fin de semana. Pero después le vamos a apuntar a Carlos Dueck que seguro además. Tuvo entrevistas. Es regresada a Recursos Humanos. Sí. Si se hacen devoluciones tan específicas. Porque por lo general nos encantó mucho. Pero lamentablemente. La devolución no es oficial, digamos. Un compañero. Ah, le mandó. El que pudo haber sido un compañero le dice, che, me enteré. Ah, ahora entiendo. Perdón. Ya está. Eso es lo que entiendo yo. No te puedo creer. Sí, tremendo. Como que se buscaba más sobriedad. Bueno, Pablo tenía un gran monólogo. ¿Qué había que hacer en una primera entrevista? Más que qué había que hacer, las cosas que te decían que tenías que hacer. Monologazo. Monologazo. Del carajo. Del carajo. Del carajo. Éramos muy amigos en esa época. ¿Ahora no? No, ahora también. Ah, en esa época sí. Sí, sí, sí. Que tenías que dar la mano fuerte, la mano débil. Sí. Que tenías que mostrar seguro. La ves no tanto. Y nunca se habla de la capacidad real para ese trabajo. No importa eso. Y como en los spots de las elecciones y demás. Que decís, están todos queriendo ganar. ¿Para hacer qué? Nunca hablamos del tema. No. Nunca hablamos del tema. Todo el tiempo es un coming. Es un trailer. Es impresionante eso, ¿no? Nunca hablamos. No, lo vi muy seguro. Dibujá un árbol. Pero entro como contador acá. Quiero ser contador. Pero aparte, ¿dónde arrancas a hacer el árbol? Si hoy tengo que hacer un psicotécnico, no sé. En las raíces tenés que entrar. Claro, pero ¿qué haces? ¿Lo que te dicen que hay que hacer para quedar? ¿O lo que verdaderamente querés? Claro, no tenés naturalidad. Perdés toda la naturalidad. A mí, yo estoy seguro que yo vine a algún lugar y seguramente me voy a decir, si no, que el árbol sí lo hace, si no lo hace frondoso significa que de chiquito no te abrazaron. Puede ser. Ahora, no me abrazaron de chiquito, pero soy buen contador. Pero además de todo eso, ahora yo estuve en empresas donde para entrar tenés que atravesar todo eso. ¿En qué empresas? ¿Lo podés decir? ¿Habla o no? Sí, por supuesto. Siempre estuve en radio. ¿Cuál es la radio en la que tenés que atravesar todo eso? Ah, en la radio cuando eras socio de maniato. Pero sigo siendo. Hay una guita que... Pero no en las empresas de los medios, sino en lo de los campos, en el agro y todo eso. Los que hay guita de verdad. Sí. Está buenísimo, hacen todo eso. ¿Seguís contratando gente que no va? No es que contrate... Claro. No, todos 10. Llegaron Messi, 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 Messi. Bueno, este es Ronaldo. Messi, Messi, Messi. Claro. Hay un montón que... De hecho, me tomaron a mí, pero más allá de eso... Eso es rarísimo. ¿Hiciste psicotécnico ahí? ¿Eh? ¿Hiciste psicotécnico? No, cuando me tomaron a mí no. Pero después de todos los que empecemos a tomar nosotros, y vos decías, che, está buenísimo todo. Pero esta persona no va. No ni es que es buena o mala persona. No va para este trabajo. Claro. No sirve en este trabajo. Sí, es raro lo del psicotécnico. ¿Vos hiciste? No, no hice. Cuando renovás el registro de conducir, tenés que hacer una prueba psicológica mini. Pero creo que a Sol se la hicieron rehacer. En Joda. Ella siempre lo cuenta. No, no sé si es en Joda. Sí, no, no. Pero como a ver, hacé de vuelta esto. Como que no me quedó claro de dónde hiciste la base. Me preocupo. Y sí, es para preocuparse. Me preocupo. O te están boludeando ahí y te dicen, ah, dale. No, te hacen dibujar, levantá la mano de qué la escuchás, tenés que ver. No, pará. Y a mí me hicieron un par de preguntas. En el psicotécnico había uno que era copiar el dibujo, tal cual, y escribir una palabra de atrás para adelante. Sí. Se te llena de preguntas el suje. Sí, sí, sí. La cola. Sí. Eso es como en el chap, ¿cómo se dice el chap? Chapman. El que mató. No, no, no. En la computadora, cuando te dicen, bueno, ¿qué números ves acá? ¿Cuántas bicicletas ves? ¿Cuántos árboles? ¡Dale! ¡CAPTCHA! 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 Dicen, no, la clave no es confiable. ¡Es mi clave! ¡Es atlanta capo! ¡Es atlanta capo! ¡Es un problema mío! La A tiene que ser mayúscula. Capo tiene que ser con un cero y no con una O. Y aparte te dice, che, pelado, sí, ya tenés. La cuenta de banco con atlanta. La computadora, la cuenta de banco. El colegio de tus hijos. Puse una, ya está. Pará, ¿sabés qué? Es un milagro acordarse las claves. Con el CAPTCHA, ya les dije, hay programitas para guardar claves, pero sigan haciendo caso a mis hijos. Pero hay que acordarse de esa clave también. Es una sola y con reconocimiento facial. No pasa nada. No, es darle a los ladrones la llave de tu casa. Sí, claro. ¿Estuvo bien esa comparación o no se va? Muy bueno. Tener un programita en el teléfono que te guarde claves para que las cosas que están en el celular no te las vea alguien que revisa celulares internéticamente. Por eso te elijo cada día, filofo. ¿Y pero se supone que está encriptado? Si no es que se... Cada día. Se supone que está encriptado. Bueno, pero hubo cada vez... Se supone, sí. Se supone que los aviones no caen. Y alguno cae. ¿Alguna vez entraste en una red pública al banco? Sí. No sabría por dónde empezar. Ah, estás ahí. No, no entré. Seguro, entraste desde la calle. Ah, sí, claro. Un Wi-Fi de acá. No, claro. ¿Dónde está? Eso está abierto. Pará. Les quería contar algo muy interesante. Pará. Julieta pone... No, 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 no. Pará yo, pará yo. Julieta pone, en la cámara ponés una... Curita de Kitty. Una curita para que nadie te vea. Sí. Eso es porque... Ciberparanoia. Está en cualquiera. Eso es tan cualquiera. Está en cualquiera. Está en cualquiera. Se viste para venir acá nada más. Sí, claro. ¿Saben que el Snapchat, el captcha... Sí. Es un método de seguridad seguramente. Pero un tipo, ¿sabés lo que hizo? No. Un tipo que era latinoamericano, no recuerdo de dónde. Lo que hacía, viste que a veces te parecían palabritas medio borroneadas que no se entendía lo que era. Ajá. Lo que vos estabas haciendo, miles de millones de usuarios, estábamos digitalizando libros. No entiendo. No, yo tampoco. El tipo escaneaba libros, libros viejos, que el escáner no llega a entender qué decía. Entonces, agarraban partecitas y una parte que no se entiende la ponía en un captcha. Ah. Si muchos coincidíamos, que eso significaba, que muchas estaban en inglés, que eso era Start, por ejemplo, lo pasaban a digitalización como está. Y así se digitalizaron, con la ayuda de miles de millones de usuarios, haciendo esa clave de seguridad, se digitalizaron libros antiquísimos, con mucho problema de las palabras, con muchas complicaciones para leerlo. Especialista en leer esas cartas o esos libros también, ¿eh? Sí, sí, seguro. La abuela de Fernando Peña, ahora no me acuerdo qué escritor, había recibido la carta de un gran escritor con el que había tenido un romance y la letra no se entendía nada, se entendía muy poco. Y con el correr de los años, menos. Y contrató un señor, Fernando, tan excéntrico siempre, que le leyó la carta, o por lo menos tenía la seguridad de decirle, acá dice esto, esto y esto. Y vos le creías. Yo creo que ella está abriendo una puerta de trabajos raros. Raros, también. ¿Sabes que yo conocí a una archivadora? Sí. La contrataban, familias, por ejemplo, le decían, en este cuarto está la historia de mi familia y mi papá fue Ilia, mi abuelo fue. Entonces firmás un contrato tremendo de confidencialidad, en serio, y tenés acceso a todo y le archivás la vida a familias, empresas. ¿Cómo no podría hacer ese trabajo de ordenar, de activar, documentar? Bueno, Malena Ginsberg le copió todos los cassettes VHS de Adrián Paenza, de básquet, no sé si lo contó al aire alguna vez, pero lo estoy contando. Sí, 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 lo ha contado, sí. Los pasó de cassette a digital. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y porque el tiempo empieza a pasar y te quedan viejos los VHS. No, y aparte hizo laburo de archivo. Claro, y laburo de archivo de... Acá pasó tal cosa. Claro, mami. Laburazo. Laburazo. Sí, pero trabajo raro que puede ser como, por ejemplo, la locutora del... Del bingo. Del bingo. Para mí este es un trabajo raro, nosotros no nos damos cuenta. Es un trabajo raro. El de Nacho Sosa es un trabajo raro, que le es difícil explicarle a la gente, su operador. Pero ¿qué haces? ¿Vos decidís la música que sale en la radio? No. Digo que sí. Ahora ya dice que sí. Ser productor es raro. Ah, Gustati, Guido. Hacer maniquíes. Pero cuando yo era productor me decían, ¿qué? ¿Ponés la plata en el programa? No. Es el jefe que está al aire. ¿Trabajo raro es que te cuesta explicarlo más o menos tres renglones? Por ejemplo. O también trabajos que los hace muy poca gente. Por ejemplo, decís, acá salió un tipo conocido, el relojero de los grandes relojes de la ciudad de Buenos Aires. Raro. Es raro y aparte debe estar él y otro más. Es el primo de la abuela de Tati, ese relojero. No te la creo. Familias raras y trabajo raro. Sí, el que nada por abajo de las calles. Sí, señor. El que nada por abajo de las calles. El buzo. El buzo con capucha. Eso es raro. Los que sueldan en plataformas petroleras se sueldan bajo el agua. Rarísimo. Eso es una locura. Bueno, el que tira el cable de Wi-Fi en San Clemente. ¿En San Clemente? En la Estonina. En la Estonina. El que le gana, ya lo dijimos muchas veces, le gana espacio al río. Bueno, pero ¿cómo arranca hacer la parecita? Bueno, los que hicieron el túnel. Para tirar el agua para allá. Los que hicieron el túnel subfluvial. No, no, no. ¿Cuándo empiezan? Una locura. Yo sé, Pablo, vas a decir. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacés? ¿Tenés un mano a mano con ese tipo? No, explícame. Dicen aire. Explícale a este pelotudo, le digo. A este pelotudo. Así se llama el programa. Sí. Como en todo ese agua que está ahí, ustedes hicieron un túnel, boludo. Increíble. Sos un genio. ¿Para qué? Hay un mensaje de Tití Fernández que seguramente va a ser esclarecedor con todo eso. Me manda audio. Tití, mandame texto. Se merece que lo pongan. Seguile si podemos escucharlo. Ahí está. Lo puedo poner. Son 14 segundos. ¿Lo puedo poner directo, Tití, sin escucharlo previamente? Explícame. Contame, digo, Tití. Si te está escuchando, pará. Si te está escuchando por internet, recién eso, lo está escuchando ahora. Sí, me dice Tití. Ahora. Le decíamos lo mejor. Seguro está en la transmisión esta noche. Paraguay. Paraguay, Argentina. En el defensor del Chaco en Asunción. Difícil partido. Vamos con Tití. Le pasó los cassettes, sino que además le... Pará, pará que freno. Malena le pasó los cassettes a Paenza, sino que además... Las notas que le hicieron en toda su carrera, qué sé yo, desde el 70 y algo hasta el 2000, se las copió toda Malena. Pedile vos lo mismo. Decirle en todos los lugares. A Malena. Cuando dice el indomable, cuando reemplace a tu papá, decile. Les voy a pedir eso, Malena. Pedile ese laburo. Si me dice que no, te agrandaste, ahora como llenaste datos y todo. Pedíselo. Grabale un audio. Ahí está. Grabale un audio ahora. A ver qué me contesta. Pero serio, serio. Sí, sí, sí. Malena, ¿cómo estás? Después te llamo, así decíle. Después te llamo, es largo, pero te quería pedir este favor. Sí. Estoy en una tanda. Se me ocurrió, sos la ideal, que lo hagas. Grabale el audio muy serio. Ahora le digo, pará que quiero no tentarme para hacérselo. Pensá en algo feo, por ejemplo, que te ganó patronato del cachirubro. Igual quiero decir, no vio nunca eso. No lo vio nunca. No lo vio nunca. De obsesivo quiere tenerlo. Es de obsesivo. De obsesivo. Aparte, ponerte a ver notas propias, debe ser. Y te ganó. Ahoridísimo. ¡Tu vieja me ganó! ¡Tu vieja me ganó! Te voy a proponer esto. Te voy a proponer un sueño. Si no te viene gustando cómo está el mensaje, no lo envíes y después lo elimines. Claro, lo cancelo, lo cancelo, sí. Caí, eliminó. Silencio, ¿eh? Hola, Male. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Escuchame. ¿Sabés que necesito tener...? Va, como se lo hiciste a... Pará. No, no, elimíralo. Cancelé, cancelé, cancelé. No, como se lo hiciste a... Pensá que ella no está escuchando la radio, le decís... Si está escuchando, sonamos. Yo me estaba acordando que le hiciste todo este laburo a Paenza. ¿Vos que le hiciste esto a Paenza? ¿Te coparías en hacérmelo a mí? Los ponces, claro, ustedes. Pablo me dijo. Sí, Pablo me dijo y aparte... Y también con las cosas de los chicos. Retomale un poquito. No, no un poquito de archivo, pero retomale lo de Paenza, bien. Pensá en algo feo. Uy, ese terza de chaca me mató. Vamos. Hola, Male. Tanto tiempo... Va, viniste el otro día a la radio. No, 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 ahí se nota, estás actuando. No. Hola, la puta madre. Claro, Marina. Grabale con tu voz de... De amigo. ¿Cuál es tu voz de amigo? De chango. Oblap. Esa. Bien. Hola, Male. Bueno, espero que andes bien. Che, bueno, más allá de que nos tenemos que ver y quiero que hablemos y todo eso, ¿sabés qué? Ando necesitando digitalizar todo mi archivo de notas que me hicieron, viste, y todas esas cosas. Muchas las tengo en VHS, boluda, y algunas en DVD. Necesito digitalizar tipo un disco duro, algo por el estilo. Y como se lo hiciste a Paenza... ¡Ay, no pude! ¡Qué boludo! No, hasta que no lo logres, no avanza el programa. Venía bien, venía bien, venía bien. Venías muy bien, pero no actúes. No, no. No hagas pausa de guión. Venía bien, venía bien. Muy bien. Che, Male, ¿cómo andás? Escúchame, vos le hiciste eso a Paenza de recuperarle el archivo, ese yo. Ah, tengo que empezar por ahí. Porque tengo un montón de archivos, tengo todo desvolado, mi vieja lo quiere hacer. Ahí está, ahí está. Y es para el Día de la Madre. Ahí está, ahí está, ahí está. Así es ya, aparte. Día de la Madre, no es mala. No, ya, ya. Pero pará, vamos a aclarar para la audiencia que se va sumando. Sí. Malena le digitalizó todo el archivo a Paenza. Sí. Paenza es un loco como Bilardo, ¿entendés? Que tenía toda la NBA. Malena que le dijo que sí. Malena estaba sin laburo. Ah, le pagó. Pese, se lo hacía de onda. No, no. ¿Qué sale hoy? Después decíle qué sale. Cobrame, decíle. No, el cobrame se va a dar cuenta. No. Te invito a comer de esos lugares caros. No, no, te pago, te pago, te pago. Y sea judío. Sí, bueno, pará. Pará que me estoy riendo. ¿Querés grabarlo caminando como vos hacés? Puede ser, ¿eh? ¿Vos le pedimos a borrarte un inalámbrico? Sí, ahí está, un inalámbrico. ¿Qué tenemos que hacer, no? ¿Cómo me conoces, jirafa? Grabás caminando. Qué rara esa gente que graba audios o habla por teléfono y se queda quieta en un lugar. Ah, no puedo grabar. Esos locos. Ya hablar por teléfono es de loco. No, no. Como los cantantes cuando cantan sentados y bien. Gracias, Borriti. ¿No? Ayer Moyo cantando otra vez, lo vi diez mil veces con Spinetta. ¿Cómo se llama la chiquita Spinetta? Vera Spinetta. Vera Spinetta. Qué lindo, en el carrusel. Sí, y cuando canta Plegaria para un niño dormido. Yo decía, paráte, Moyo, pensaba. No, sentado igual canta increíble. Porque es un tipo seguro. Es un tipo seguro. Y vos no podés grabar un mensaje de teléfono sentado. Él tocó un tema, una guitarra. ¡Verdad, dormido, dormido! Mercedes Sosa cantaba sentada. Claro. Por ejemplo. O hice terapia de un surco, hice directamente. Ir y venir. Agarrá el micrófono. Uh, pará que tengo un quilombo de manos. No, no, pero... No, los auriculares, ¿por qué me los voy a sacar? Ah, porque ya tenés los postas. Perdón, no me di cuenta. Vamos. Suelto, suelto. Soltá el cuerpo, pará, sea así. Concentrate, última, última. Los oyentes que no le avisen a Malena, por favor. Nadie. Hola, Male. ¿Cómo andás? Escuchame. ¿Viste que Paenza te había hecho ese laburo de digitalizar y qué sé yo, todo el archivo, no sé qué? Necesito lo mismo, puede ser. ¡Ay, míralo! ¡No! ¡Hasta que no lo logres, no! ¡No puede ser tan difícil! Me costó cancelar el mensaje, con una mano. Cuidado. Con una mano. No es lo mismo que después se elimine, si pongas eliministe y minciji. No, no es lo mismo. ¿Qué pasa, Ola? ¿Por qué no tirás para arriba y que quede para apretar el botón? No entiendo. No, claro. Ah, ya sé lo que me decís. Estoy tocando el micrófono. Mi hija me grita por lo mismo. No, así te lo acercás y se escucha. Ahora entiendo por qué se escucha, me manda su mensaje. Hola. No me gusta eso, a mí me gusta mantener el dedo. Lo tenés que lograr, dale. Pará, Néstor, pará. Pará, pará, pará. Venía bien, ¿eh? Estás por encarar mal. Pero viste que empieza bien. Ahora no estoy bien, pará. Hola, Male, ¿cómo andás? Escuchame. Así, escuchame. Hola, Male, ¿cómo estás? Escuchame. ¿Viste el laburo que le hiciste a Paenza? Es un boludo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Siempre es así el programa. Siempre es así. ¿Lo querés grabar vos, Ola? Y le decís que yo no me animo a pedírselo. No, dale. ¿Lo puedo grabar yo? Que para mí... Vamos, vamos, vamos. Va, 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 va. Hola, Male. Escuchame. Espero que andés bien. Hablemos estos días. ¿Viste el laburo que le hiciste a Paenza de digitalizar, todo eso? El archivo. Necesito hacerlo yo. Necesito. Dale, eliminalo. Vamos, vamos. Lo tenés que lograr porque no gana hoy Argentina. ¡Voy, no, no! No gana hoy Argentina. Pero, ¿sabes qué? Del último año para acá tengo un problema con la tentación. Bueno. Ricas galletitas eran caras y venían poquitas. Pero tengo como una incontinencia. Pero quien llevaba tentación, qué millonario. Qué millonario. En esta sale, en esta sale. El chocolate y las de frutilla. No, esa no me gusta. A mí me gustan las coronitas, como esas. Las de chocolate y las de dulce. Coronitas no son la misma tentación. ¡Basta! Son las falopas de tentación. ¿Vamos? Dale. Sí. Esto tiene que terminarse. Hola, Male. ¿Cómo estás? Espero que bien. Escuchame. ¿Viste el laburo que le hiciste a Paenza de digital... Bueno, no me sale la palabra, imagínate. Que le digitalizaste todo su archivo de VHS y qué sé yo? Necesito. ¿Qué estupo creerlo? Soy un boludo. Escuchame. Andate mal, Lejo. Y porque soy un boludo. Vamos, vamos, vamos. No, esto va a ser... Trabajo raro, estábamos hablando hoy. Este es un trabajo raro. Hace 20 minutos estábamos tratando de hacer esto. Por favor, pero venía bien. Porque además me sirvió equivocarme con digitalizar. Tengo una propuesta. Sí. Te propongo un sueño. A ver. La parte donde te tentás, decila primero. ¿Por qué gusta? Te va... No, no, me tienta el tiempo, no lo que tengo que decir. Si en los siguientes dos mensajes no lo lográs, hamburguesas para todo el programa hoy. Dale, dale. Hola, Male. Bueno, espero que andés bien. Escuchame. Necesito digitalizar todo mi archivo, ¿viste? De notas y todo y de programa, de TBR, de la Biblia, de cómico, de cosas que hice en el teatro. Necesito digitalizarlo. Nada, y como hiciste el laburo para... Ahí compraron la campera. Pero ¿por qué? Madre, la puta madre. Este fue el mejor. Tengo una propuesta. Venía bien. A ver, dale. Te propongo un sueño. Sí. Cuando viene así de bien... Sí. Mándalo. Y cuando te estás por tentar, mandalo y se retoma como que... Un pelotudo acá en el tránsito. ¿Ves por qué te elijo cada día? ¿Ves? Un pelotudo acá en el tránsito, decís. Ahí está. Vamos, en el tránsito, ¿sabes que estoy en la radio? No importa, no importa. Un pelotudo. Que se le hacía una confusión. Ay, qué momentazo de radio. Repasemos, repasemos. Malena... Ay, qué bueno que es. Malena le digitalizó todo el archivo a Adrián Paenza. Sí. Y le estamos haciendo una joda como que me lo haga a mí. Sí. Tiene que ser creíble. Es otra Malena, ¿no? Sí. Por favor, que nadie le avise a Malena, son botones. ¿Un estornudo? Lo mando, lo mando. Lo mando, sí, sí, perdón, retomo. Ahí está. No sé qué pasó, se mandó solo. Por estas cosas te elijo todo. ¿Ves? Pablo, vos decías que no haya minas en el programa, tiene que haber. Última oportunidad, te aviso, ¿eh? No, dale. Hamburguesas para todos. Sentilo. Pero hamburguesas para mí también. No, la pena es que yo no puedo comer. No puedo comer hamburguesas. Así hay una pena, porque si no... Si los compras a todos me da lo mismo. Pero por eso, que sea una pena para mí. De acuerdo, para vos no. Concéntrate. Me pasó la pandemia. Concéntrate en hacerlo bien. Con un ejemplo de radio tan lindo. Vamos, Maitena. A vos, tis. Hola, Male. ¿Cómo andás? Escuchame. Es algo raro. Pero, ¿viste que vos le hiciste ese laburo a Paenza de digitalizarle el archivo y todo eso? Necesito hacerlo yo también. Con las cosas, no sé, de TBR, de Quiche, de Indomables, cómicos, las cosas de teatro, de películas. Necesito pasar todo ese archivo. ¿Pará? Porque pude, pude. ¿Enviaste? Sí, envié, bien, bien, bien. Pará, pará, pará. Ahora viene la otra parte. Pará. Ay, no sé qué pasó. ¿Te copás? Ay, no sé qué pasó. ¿Te copás? ¿Me lo haces? Ahí voy. Se me cortó. Escuchame, ¿te copás haciéndolo? ¿Vos lo podrías hacer? ¿Me contás? Dale. Beso grande, Male. Te quiero. Chau. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy un bohemio, bohemio, bohemio! Bien. Mi vida no es así. Ahora quiero escuchar el audio, porque uno cuando manda audio lo quiere escuchar. No, pará. Pará, 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 Ignos, pará. No hay apuro. Está Scaloni. A ver. Pará, vamos a escuchar. Ponelo, ponelo. Ponelo, ponelo. Bueno, pero esto es para las generaciones nuevas, que vean que se puede, el que se artenaces. A ver, vamos a escuchar. Oh, pará que tengo, bajé el volumen, soy un pelo. No, no, tranquilo. Es algo raro. Pero, ¿viste que vos le hiciste ese laburo a Paenza de digitalizar? Parece serio, ¿no? Es creíble. Necesito hacerlo yo también, con las cosas, no sé, de TBR, de Kish, de Indomables, cómicos, las cosas de teatro, de películas. Los news. Necesito pasar todo ese archivo. Se me cortó. Escuchame, ¿te copás haciéndolo? Vos ya podrías... Está bien, ¿eh? Muy bien, está muy bien. Tiene sonido ambiente todo. Ni sabe que está cenada radio. Podés estar en la brisa. Sí, y él se cortó, y él se cortó, Jirafita, que fue idea tuya. Le da más veracidad. Totalmente. Le da más veracidad. Totalmente. ¿Le grabamos uno a otra persona ahora? Empecemos a grabar audio. ¿Sabes qué responde la gente cuando le mandas audio? Necesito guita. Sí. Muy bien. Tengo el teléfono al presidente, como lo tiene todo el mundo, por supuesto. ¿Por qué no le escribimos acá? Escribe, grabale acá. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí, tiempo salta, está bien o mal. Vuelta y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumpligo mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media, en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, cuarenta y siete minutos en la República Argentina. Catorce ocho, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien ha comido vainilla. Si no descarta volver a comer. No, no, en su vida. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las ocho, vuelta y media, aquí en Urbana Play 104.3. Estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch, en nuestro canal de KZO. Estamos en nuestras aplicaciones y te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.